Hey YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quería hablar de un tema que de verdad me apasiona mucho porque es un ejemplo que incluso varios de nosotros podemos transportar a nuestras vidas. Estoy hablando de Shujinko y su vida. Si has jugado al modo Conquest de Mortal Kombat Deception, conocerás a este personaje. Básicamente, gracias a su intervención, el malvado Onaga pudo volver a la vida. Por supuesto, él no sabía que estaba siendo manipulado por este ente maligno. Pero muchas personas en la comunidad tienen una repulsión hacia este personaje especialmente por la inexperiencia y por su ingenuidad que claramente va demostrando y reafirmando a lo largo del juego. Pero la verdad es que este es un poco más complicado de lo que parece. En honor a Shujinko y lo que este personaje representa, ahí les va este video. ¡Empecemos! Shujinko comienza su misión a la edad de 13 años. Este dato de su edad es confirmado por el mismísimo Ed Boon. Esa es la edad en la que conoció a Damashi, un supuesto mensajero de los dioses antiguos, que realmente era la conciencia de Onaga representada con el avatar de una bola de luz. Shujinko era el habitante de un pequeño pueblo de la tierra. Su mayor deseo era ser un guerrero y salvar a la tierra de la amenaza de Outworld. Él incluso recreaba peleas con sus amigos en la plaza del pueblo, recreando una batalla entre él siendo un guerrero y el mismísimo Goro. Este personaje estaba siendo entrenado por nada más y nada menos que Borai Cho, el entrenador de campeones como Liu Kang y Kung Lao. Shujinko se creía un joven con un futuro prometedor y que alguna vez lograría cumplir sus sueños. Es en esos tiempos en lo que esta extraña bola de luz se le aparece a Shujinko, siendo uno de los pocos seres no provenientes de la tierra, sin contar al humanoide Borai Cho, que el muchacho había visto. Esta bola de luz le confirma que efectivamente tenía un gran destino que cumplir. Obviamente este muchacho que apenas estaba iniciando su adolescencia cayó redondito en la trampa. Esto es lo que el muchacho quiso escuchar toda su vida e incluso Damashi le dio el poder para alcanzar tal propósito, que claramente el muchacho lo vio como el mejor de los regalos y confirmando que se le había concedido su deseo. La forma más fácil de manipular a una persona es diciéndole lo que quieren oír. Además de esto, Shujinko no tiene la edad que su físico aparenta al momento de encontrar al Kamidobu del reino del caos. Este requería que envejeciera de una forma innatural, un hecho que claramente haría desastre con la cabeza de cualquiera de nosotros. Entonces, la gente le achaca a Shujinko muchos errores, pero que esos errores, esa inexperiencia, esa falta de juicio, viene básicamente de su corta edad. Eso es algo que se crea con los años y en el caso de los hombres, ha bien adentrado a los 20. Un ejemplo de esto, sin salirnos del mundo ficticio, lo tenemos en el mismísimo universo de Mortal Kombat, con el encuentro de las dos versiones de Johnny Cage, ambos con perspectivas de la vida totalmente distintas. Shujinko no tuvo a nadie que lo frenara y le dijera, epa, creo que eso que estás haciendo quizás no es muy buena idea. Damashi encontró a la persona correcta a la edad correcta para completar toda su misión malévola de volver a la vida. Y Shujinko, incluso creciendo y haciéndose más sabio, Damashi representaba en su vida a alguien en el cual él confiaba y que lo guió prácticamente en toda su vida. A pesar de eso, Shujinko llegó a preguntarse y dudar de las decisiones de Damashi, como por ejemplo, el tener que envejecer en la cárcel durante su tiempo en el Reino del Orden, aun cuando podía haberse ido en cualquier momento, o que luego de ser purificado por el shaman Nightwolf, Damashi le pidió volver al Netherrealm a volver a ensuciarse el alma porque estaba muy limpio. I have undergone a spiritual cleansing. The warrior Nightwolf had detected an evil stain upon my soul. He was unable to remove it completely, but he has given me the ability to suppress it. This is an unfortunate turn of events. Unfortunate? An evil stain has been cleansed from my soul. My sense of awareness is as heightened as it was when Master Boraicho trained me. The pain you referred to allows you to enter realms otherwise inaccessible to other beings. You will need to regain it in order to continue your quest. I suggest that you return to the Netherrealm. I cannot believe that you had asked such a thing of me. Surely the contamination I am already forced to carry is enough to access... You have a question in my order, Shujinko. I never promised that your quest would be a blessing. I... I will do as you ask. Otro aspecto que la gente siempre odió de Shujinko es que él copiaba los estilos de pelea de los otros personajes. Y aunque claramente esto es una forma de familiarizar al jugador con los estilos de pelea de una gran variedad de personajes... Yo creo que ya tenemos en la franquicia a uno de ellos que básicamente tiene el mismo poder. Esto me hace también comparar a Shujinko con Subaru Mimasaka. Es un personaje de una serie de anime llamada Shokugeki no Soma. Es un anime de cocina muy bueno. Ese personaje tiene la característica de que le copia el estilo de cocina a los otros chefs. Los estudia por semanas, se aprende sus técnicas, estudia sus habilidades y aprende de sus errores. Esto hizo que a mucha gente le disgustara el personaje. Pero hay una frase que de verdad no tengo la más remota idea de quién es el autor. Pero cae como anillo al dedo en este contexto. Y esa es... Un hombre inteligente aprende de sus errores. Un hombre sabio aprende de los errores de los demás. Eso ahí convierte a Shujinko automáticamente en uno de los guerreros más fuertes en toda la saga. Porque él lo conoce todo. Ese poder que Damage le dio probablemente sea un poder de aprender con facilidad. Por tanto, esa caracterización que tuvo el personaje en los cómics como un personaje sabio. Es probablemente la mejor versión del personaje. Y la que mejor honor le hace. Es un personaje que quizás justamente por su edad, en este caso mental. Nunca se negó al aprender, a tener nuevos maestros, a enfrentarse a nuevos retos. Pero a pesar de su increíble fuerza y conocimiento en técnicas de pelea. Su poca experiencia en otros aspectos de la vida. Quizás la negociación, la persuasión, el decir que no. Le cobró factura. Y le tocó pagar muy caro. Realmente Shujinko es un personaje increíble. Un personaje que quizás simplemente tuvo mala suerte. No tuvo, como quien dice, un buen contexto. Realmente no sabemos si él tenía padres. Lo único que sabemos es que era entrenado por Borai Shor en el momento en que lo encontramos. En el momento en que Damashi lo encuentra y lo contacta por primera vez. Pero realmente a lo largo de la historia él no llega a desarrollar, al menos si no hasta el final. Ese aspecto de quizás conciencia propia, juicio propio. Un niño por mucho tiempo. Que la gente va desarrollando con el paso de los años. A él se obligó a que se muera. Y obviamente él de la mano todo el tiempo de un ser maligno. El cual se hacía representar como la entidad más grande en su universo. Que eran los dioses antiguos. Por lo tanto era una persona o era un ser al cual él rendía mucho respeto. Y que a pesar de todo era el representante de los dioses antiguos. La voluntad de los dioses antiguos. Entonces bueno, yo realmente no critico tanto a este personaje. Me parece que es un personaje que ya les expliqué la experiencia, la edad, el contexto. El que sí aprendió muchísimo de peleas sobre todo. Pero no tanto en el aspecto mental, en el aspecto de que generan su juicio propio. Lo cual básicamente lo llevó a la destrucción propia. A la destrucción de su universo. A la destrucción y al desperdicio de su vida en parte. Dado que seguía básicamente los mandamientos de otra persona. ¿Ok? Los mandamientos de un ser que lo que hizo fue manipularlo. Fue increíble. Realmente Shujinko espero que en próximos juegos sea tratado de una mejor manera. Y si va a ser representado, que sea representado justamente por este aspecto de un ser o un personaje sabio. Y que básicamente es un libro abierto para el tema de peleas. Es increíble. Como personaje de pelea es increíble. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que me dejen en los comentarios su opinión de Shujinko. Y bueno, realmente es un personaje que les gusta. Les gustó. ¿Qué les disgusta de él? ¿Qué piensas de su vida? Y habían pensado en eso desde este punto de vista. El tomar en cuenta que era realmente un niño de 13 años.